En junio de este año, el presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, Harry Regidora, anunció que el INDER procedería de inmediato al trámite del expediente ante la Notaría del Estado para trasladar los terrenos a la Caja Costarricense de Seguro Social, con la firma de un acuerdo extrajudicial de conciliación. Se espera agilizar el proceso de construcción del Centro de Atención Integral de Buenos Aires y la medicatura forense de la zona sur, específicamente en Buenos Aires de Punta Arenas. Las autoridades de salud están a la espera de ese traspaso final. Una vez que esté concluido este proceso, la proyección es que en agosto de 2019 se comiencen con los estudios de suelo para contar con el CAIS. En este momento ya estamos finiquitando el traspaso formal a través de la Procuraduría General de la República. El proyecto, a Dios gracias, ha marchado por buen sendero. Estamos pendientes solamente del traspaso oficial del INDER a la Caja y en este momento solamente estamos pidiendo un pronunciamiento del director ejecutivo del proyecto del FIE y Comiso, que es el ingeniero Danilo Monge, que está haciendo una proyección de cuándo debe liberarse el terreno por parte del INDER para nosotros empezar a hacer los estudios de suelos. Está contemplado que para el mes de agosto del próximo año ya iniciaríamos los estudios de suelos para iniciar lo que es el proceso de construcción del CAIS de Buenos Aires. Para este proyecto la Caja Costarricense Seguro Social dispone de 14.5 millones de dólares, pero el monto podría elevarse, ya que se estarían incorporando algunos ajustes para atender lavandería y hasta clínica del dolor. Es a través de un FIE y Comiso Banco de Costa Rica con la Caja Costarricense y en ese sentido el proyecto tiene un valor superior a los 14.5 millones de dólares. Quizás va a salir un poco más caro porque se están haciendo algunos ajustes a la propuesta inicial y eso con base a la necesidad que tiene el área de salud de Buenos Aires de tener condiciones óptimas para garantizar la prestación de los servicios. ¿Cómo qué condiciones, doctor? Ellos están pidiendo que realmente exista un servicio de nutrición, de que haya un lugar de lavandería que no estaba contemplado en el modelo inicial, no tiene contemplado una clínica del dolor, entonces están haciendo algunos ajustes. Todos los proyectos, digamos, estaban basados en prototipos que tiene la institución. Sin embargo, se le dio la posibilidad a los directores, a los administradores de cada unidad de que puedan ajustar los prototipos a las necesidades que ellos están esperando. Entonces, esos ajustes significan un incremento, tanto en la cantidad de la parte constructiva, la cantidad de servicios que se va a brindar, pero igualmente tiene un costo económico que obviamente no estaba contemplado originalmente. Este tipo de ajustes también podrían tener otros proyectos, entre ellos la nueva área de salud en Pérez Celedón. De igual manera se está haciendo con Pérez Celedón, la misma tónica se hizo con Pérez Celedón de ajustar los prototipos de la clínica o del área de salud que se está promoviendo, ajustarlo a la necesidad que tiene realmente el cantón de Pérez Celedón. Eso se está haciendo a nivel país con el FIDEICOMESO. El director regional de servicios médicos espera que esos proyectos no tengan atrasos y que se concreten sin problemas. ¡Gracias! ¡Gracias!